Ey yo, Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish Remix, Drops Time Hago lo que quiera, compro lo que quiera porque soy un rockstar Voy pa'l avión privado en el Ferrari, en el tablero 180 Voy de camino a Suiza pa' lanzar mi propio juglo a la venta Y voy llamando al ruso porque quiero gastarme un millón en prendas Una Panamera, un F-12 frente a casa Gucci, Ferragamo, compro todo plaza Rino, palo, corta, rata que te cazan Miles de hipócritas que vienen y te abrazan Vivo la vida como un rey Kilos de música de Medellín a Monterrey Siempre cruzando todos los límites de la ley Mi movie siempre está en play Vivo la vida como un rockstar Los que tiraron ya no existen, obvio no están Tengo brujas que con los palos te acuestan Con peines dobles llenos que se manifiestan Dicen que el dinero el alma me consume Yo sigo celebrando en un jet por las nubes Nadie me la daba cuando abajo solo estuve Ahora la cuenta nunca desclina, siempre sube Siempre sube, siempre sube, siempre I've been fuckin' hoes and poppin' pillies Man, I feel just like a rockstar All my brothers got that gas and they always be smokin' like a rockstar Fuckin' with me call up on the Uzi De camino a Colorado Le regalo un EP en horror rosado Me dice que le gusten el avión si se lo hago, wey Pregúntale a tu patrón que sabe lo que hay de amor En PR, Calentón, en R, te arreglamo Y conectado en el bro Eh, eh, eh Pregúntale a tu patrón que sabe lo que hay de amor En PR, Calentón, en R, te arreglamo Y conectado en el bro Eh, eh, eh Yo soy una estrella, todas las baby a mí me quieren, me reclaman Tu siento el Richard Miller, pero más cabrón que la casa está salda Yo no tengo enemigos, tampoco amigos, todos los tratos por igual Que canto pa' la baby no significa que no te la puedas buscar I've been fuckin' hoes and poppin' pillies Man, I feel just like a rockstar All my brothers got that gas and they always be smokin' like a rockstar Fuckin' with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot-toss When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata Rockstar 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 Just like a rockstar Rockstar Exclusivo para Somosplastico.net Con la ciencia a otro nivel callejero Controlando Con la ciencia a otro nivel callejero Rockstar 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 Rockstar